¡Aquí es siervos tuyos, Señor Dios Polo Poderoso! ¡Que están Dios del Cielo sintiendo el peso, Padre! Hoy te pido en esta tarde que nos fortalezas, que nos bendigan. Y sobre este pueblo te pido, Dios, que tu palabra entre en su corazón. Dios, que siempre sea un pueblo medeloso, un pueblo amoroso, un pueblo que apoya, un pueblo que bendice, un pueblo Dios del Cielo que sabe sostener en corazón a tus siervos. Dios, Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a este pueblo tuyo, bendigo a esta cumbregación, bendigo a la vida de tus siervos presentes, Padre. Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Si estoy en la fecha, Dios, como no bendecir, no vamos a continuar en la noche. Amén. Un fuerte aplauso a la palabra de Dios en esta tarde. Fue una cátedra, verdad, con una enseñanza bastante profunda. Espero que se hable en el idioma fichén, que todos hayan comprendido, hayan memorizado, y ahora nos lleva, tenemos que ir a la práctica de la palabra de Dios. Porque si no, no hay aprendizaje. Si no, solamente escuchamos qué bonito estuvo la palabra, y de pronto ya no practicamos nada de ella. Por eso no tenemos resultados en nuestras vidas. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Está con nosotros nuestro hermano cantante, nuestro hermano Mariachi, Julián Otoniel. Le damos un fuerte aplauso al hermano Julián Otoniel. El hermano Julián Otoniel es un gran cantante, una voz espectacular que se ha regalado para poder alabar al Señor. Pero antes quiero ver a mi hermano Pastora, mi hermano Bajo, mi casa, aquí al frente, nuestra hermana Pastora. Le damos un fuerte aplauso a mi hermana Berta, mi hermano Pastor David. Vamos a tener un tiempo de felicitación por los 35 años, 35 años del ministerio de mi hermana Pastora. Lo acompaña en este momento su hijo, mi hermano José David. Y ese es el momento para que podamos nosotros darles un abrazo, decirles lo que ya aprendimos en la palabra de Dios, apoyarlo, animar a cada uno de ellos. Y estará a cargo nuestro hermano Julián Otoniel en la voz, en la felicitación, cantando al Señor. Con ustedes, hermano Julián. Un fuerte aplauso. Bendiciones a Pastora Berta y a Rosén David. Pastores, que Dios les bendiga de una mañana muy apreciada. Bueno, mis hermanos, el tiempo es para ustedes, para que puedan ya pasar. Saludos cordiales a mi buen amigo, el hermano Mingo Ramos. Bendiciones, amigo. Muy buenas tardes al respetable Pastor Juana. Saludos cordiales al ministerio de alabanza. A todos los integrantes, hermano Juan, bendiciones. Mis queridos hermanos pastores, que Dios les bendiga. Vamos a entornar este canto, dice, muchas gracias Señor, ya pueden pasar. Y cantamos con la música maestro. Muchas gracias Señor, hoy te damos las gracias, por los 35 años del ministerio de la pastora Berta Hernández. Muchas gracias Señor, muchas gracias Señor, hoy te damos las gracias, por el santo misterio de la pastora Berta Hernández. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Cuentan tus maravillas Gracias, gracias por el santo ministerio de la pastora Fernández. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. en ese lugar le damos fuerte y fuerte los aplausos a Cristo Jesús fuerte y fuerte los aplausos a la ley otro día Dios la familia pastoral está en el dominio Señor a ti dice la obra y a ti dice la gloria este es el momento de felicitar a los dos pastores algo está caché por ti en San Buenaventura mis manos y su gloria en el Ciganose algo está caché por ti es tan fuerte sobre mi mis manos y su gloria en el Ciganose y su gloria en el Ciganose y su gloria El estado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Glorias al Señor! ¡Glorias al Señor! Bendiciones a nuestros hermanos que nos están visualizando ¡Qué privilegio tan especial que el Señor causara en esta hora de la tarde! Bendiciones a nuestro hermano que está, a nuestro hermano Pastor que está coordinando este culto Bendiciones al Pastor Macri, amén Así es Pastor Bendiciones al Amado Pastor, muy buenas tardes A la hermana solista Creo que es una pana, ¿verdad? Bendiciones a la hermana solista Saludos mundiales A las solistas que están acá presentes Que Dios les bendiga de una manera muy especial ¿Estamos contigo, hermanos? ¿Dónde están las mujeres? Dicen, amén Amén ¿Dónde están los varones? ¿Y a su nombre? A su nombre Ay, 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 más o menos A ver, a ver, a ver, se puede mejorar A ver, ¿dónde están los caballeros? ¿Y a su nombre? A su nombre Aleluya ¿Dónde están las mujeres que viven? ¡Ciñor! Amén Fuerte los aplausos a Cristo Jesús Yo quiero les pedir acá Un campo maravilloso Ahí están los pastores Mis queridos hermanos Felicitando al Pastor José David La Pastora Berta Hernández Ya que hoy están arribando Imagínense, 35 años Del Ministerio Pastoral Acá, administrando acá En Idente San Siguán Amén Llega hasta el nombre Del Dios Todopoderoso Vamos a cantar Este precioso tema Este canto maravilloso dice Un año más del Ministerio Y este canto dice así ¡Cuántos aplausos! Cuántos aplausos Cuántos aplausos Cuántos aplausos Cuántos aplausos A nuestros profesores Un año más A pesar de tantas luchas Nuevas que has pasado Pero vamos a Dios Nunca te ha dejado más Que no sé de un año más Un año más Un año más De ver el misterio De la hermana pastora Le damos gracias al criador Un año más Un año más Un año más De ver el misterio Del pastor José David Le damos gracias al criador Le damos gracias al criador Le damos cuantos los aplausos a la reina Fuerte, fuerte, fuerte Le damos aplausos a las noves de actitud Y a Cristo Jesús Aleluya Gracias Señor ¿Dónde están los caballeros? ¿Cuándo están los caballeros? ¿Cuándo están los caballeros? Un año más Un año más Un año más de ministerio le damos gracias Un año más A pesar de tantas frutas Tantas pruebas Que has pasado Pero que yo nunca me alejado Un año más Un año más Del ministerio De la pastura herida Le damos gracias Al diario Un año más Un año más Del ministerio De la pastura herida Le damos gracias Al diario Participate conmigo Un año más Hermano ingeniero De todo Yo quiero escuchar a la iglesia Yo quiero escuchar a la iglesia ¿Estamos? ¿Estamos? Mejor que cante conmigo Estamos Por favor El ministerio Me puede ayudar Maestro En la nota La pastura La pastura La pastura La pista no Es el teclado Maestro Bendiciones acá Gracias hermano Ahí estamos Está habilitado ya El canal Del piano Vamos con la palita Vamos con el río maestro Gracias Así menos Vamos con la palita Así menos Un Dos Tres Cierro amado Vamos a Cierro amado Vamos a Cierro amado Felicidades Felicidades Dios te bendiga Pastora Felicidades Felicidades Dios te bendiga Pastor José Ramírez Vamos a Cierro amado Felicidades 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 Dios te bendiga Pastora Felicidades Felicidades Dios te bendiga Pastor José Ramírez Y ya queremos Más La trofea Maestro Ya queremos Más Más Aunque Se Te bendiga Ojo La trofea La trofea ¡Vive! Eso Aniversarios 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 Feliz Feliz Aniversarios Feliz Aniversarios Feliz Aniversarios Feliz 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 Muchas grandes, grandes cosas hechos de Dios con nosotros y estaremos alegres. ¿Por qué? Porque se va a llamar a su nombre Dios. Gracias a Dios, hermanos. Lástimosamente, Jorge, ya sí, pero contentos y los presidencias de Dios. Y luego, historia extraordinaria de mi papá. En qué año es un favoritante Evangelio, qué año es un favoritante Pastor. Gracias a Dios. Mis hermanos, esos cinco meses van a cumplir los 35 años como yo. Es un siervo de buen ejemplo, es un padre que tiene muchas paciencias. De verdad, de verdad, hermanos. La Iglesia es el momento que visite como yo vi. Pero yo no pienso que además, que es el año pasado. Así como estos. Nos gozamos del ángel, la presencia de Dios. Porque es el año atrás y el año pasado. Contente, hermanos, gracias a Dios. Y a fuertes palmas, Señor de Dios, hermanos. ¡Contento! Y, eh, que van a colaborar, pero por la noche, eh, que ya, que vi los que van a apoyar sobre esta actividad. Gracias a Dios, 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 a Dios. Gracias, hermanos. ¡Adiós, hermanos, pastor amado Manuel Chivarán! Alemania, pastor, nuestro opinado pastor. Antes, hermanos, ya cuándo te vas a cantar, hermanos. Entonces, yo voy a contar que en el año 1985, yo estaba en el cuartel, que hubiera el pastor Manuel Chivalán, porque nadie me subió por el cuartel. Yo dije, así que por el día sábado, y los concederos, hermano Pastor, pues se tuvo que ir con lo que yo mamá. Pero, la hora once o once y media, lo mismo Dios subió tocar a mi mamá y yo me pudo repitirlo al Santo Evangelio. En paz y en gloria a Dios, hermanos, que verdad los gozamos. Por esto, hermanos, no bendiga el hermano Pastor Manuel Chivalán, hermano Pastor Francisco Medilla, bendiciones, hermano Pastor, ya cuándo te vas a cantar, hermanos, también hermano Pastor, mi predicadora bendita palabra del Señor, hermano Domingo Ramos, en su presencia, ya cuándo te vas a cantar, hermanos, en esta ocasión de la tarde, también hermano Pastor, Juan Domingo de Uspatán, que a cuándo te vas a cantar, hermano Pastor, a ver si a cuándo te vas a cantar, la agrupación Escovino de Jehová, a de concesar en esta preciosa hora de la tarde, hermanos. También a cuándo te vas a cantar, hermano, el sonrista Ross Castro, que en un momento te vas a cantar, en esta preciosa hora de la tarde, también Chivalán de Cuarta Palma, y el hermano cantante, Julián Otoñar, que se va a cantar, que se va a cantar en esta tarde. También a la producción Chivalán, algo para transmitir en vivo, y a Cuarta Palma, también a la producción, que se va a cantar en esta tarde, que se va a cantar en esta tarde, hermanos. Dios es que el sonrista, Don Juan, sonristas también de la Iglesia de Dios, se va a tener completa de la aldea Cecilia, también sonrista de la Iglesia de Dios, se va a tener completa de la unión Cecilia, ¿es contento? También la Iglesia de Dios, se va a tener completa de Manzana, que se va a tener completa de la Iglesia de Manzana, ¿no es? Ah, Dios mío, ¿es que está ahí? Dios es que no me dice hermano Cristóbal, ¿dónde está el hermano Cristóbal? ¿Qué es eso para seguir adelante, la obra de ese Dios? Mesías de Dios, jeder eliminado de la Iglesia de Manzana. En varias ocasiones, de que muera papá a orar, dijo yo, que para ella era la Iglesia de Manzana, ilícabultá, o que cuidó, o que el hermano decida, ¿y de trabajar la obra del Señor? Ah, ¿ Bread? Ahora seekers un edad, otro compasador, y otro no obrío. pero gracias a Dios hermanos ya hace 5 meses tanto vamos a predicar gracias a Dios hace 14 años nos llamó Dios para predicar gracias a Dios por este ministerio y ahora vamos a predicar por la gloria del Señor el cuñado de a mí gracias a Dios que viví con procesos pero las iglesias encontró un oración que le déjate así que le ofrece y cantar 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 adelante la familia pastoral ¿váis contando? ah si está que loco es la dios antes como era que pone las 5 y yo creo que ya que si no me dice con el tiempo que la ocupación vanos en esta preciosa hora de las tardes en el libro de Éxodo capítulo 25 dice que los hermanos diálogos que preparan porque ya dejo hoy ya o hoy lleguen breve en el libro de Éxodo capítulo 25 y sobre el segundo en adelante siempre un gran padre y el hijo del Espíritu Santo de Dios que Dios habló a Moisés diciendo así di a los hijos de Israel que tome para mi ofrenda de todo varón que la nieve de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda Amado Dios y Padre en esta hora de las tardes bendice cada bolsilla Señor Padre tú conozco Señor tú conozco mi Padre las bendiciones que tú has regalado Padre en esta hora de las tardes bendice Señor la ofrenda de un pezal cinco días veinte y cincuenta pezales bendiciano Dios bendiciano mi Padre que a través de tu bendición oh Dios muchas gracias y muchas gracias Espíritu Santo de Dios Amén ¿Contento? Amén quince minutos nada más por la grabación escogido de Jehová llegan a brindar con las manos de Dios hermanos adelante adelante hermanos que están con nosotros los escogidos de Jehová Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios y Dios Amén Dios bendecido hermanos y hermanos Amén Amén tu única gloria a Dios en esta tarde porque no levanto sus manos digan gloria gloria a Dios el nombre es en la obra y la gloria es nuestro Padre que está en los cielos Amén bendiga a los pastores presentes nuestro hermano Pastor Manuel Dios bendiga un pastor es un gusto un privilegio saludar al Ministro del Señor al Pastor Coordinador yo les bendigo Pastor Armado y los pastores presentes yo les bendiga al Pastor que viene de su hogar de su hogar bendición Pastor especiales para nuestra hermana pastora Dios bendiga pastora continuamos y vamos adelante la obra del Señor a nuestro hermano como Pastor Dios bendigo es un gusto privilegio estar en sus iglesias al Señor Dios bendiga a cada uno Pastor Francisco Dios bendiga Pastor cantando Julián Otonier mi amigo Dios bendiga siervo amado solistas nuestra hermana Rosa Dios bendiga a su esposa nuestra hermana Federico Dios bendiga siervo amado ¿cuántas están felices en esta tarde? bien siervo siga adelante siga adelante no desmayen yo quiero animar voy a seguir adelante que al Señor 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 es mi que al Señor bendiga a su esposa la pastora siga adelante con un momento que a su esposa le anima que a su esposa y a su esposa la pucha porque solamente Cristo Jesús no hay otro más Dios que le anima la fuerza buenos aplausos a Jesús de esta tarde que al Señor ¡Gracias! 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 conté, trabíos y Dios está, aleluya dicen amén ¡Gracias! 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 Amén 이제 나 préfetamos esta noche una vez más porque todo es biraz para caminar el mar gracias, hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! conté, hermanos Sale gloria a Dios sin elRa3 hasta aquí Dios nos ayudó del primer culto de acción de gracias a Dios el segundo culto a seis de la tarde vamos a revisar nuevamente hermanos silencias, todos y su comodidad en la Pichiver con un beneficio con alimentación material en Pichiver todos hermanos con paciencia despacito y todos hermanos con alimentación preparada en esta tarde en esta preciosa hora de la tarde amado Dios en esta hora de la tarde Señor, te damos las gracias el primer culto Dios de los treinta y cinco años del Ministerio Pastoral Madre Madre esta dada palabra es una bendición grande los cantos, los que van para los que participaron Dios los himnos, los coros de la municipación de la agrupación todos los que participaron en este primer culto Dios servimos la luz servimos Padre al Espíritu Santo Señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias que viene Padre de Cecilia de la Unión Cecilia Padre que viene también esa manzana Padre hermano feliz Padre Dios hermano más Señor Padre bendito en el nombre de Dios amén que venga la paz Dios hermano a saltar mi hermano también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!